Pucara, doliente estela de piedras, testigos taciturnos de un alma poderosa y extinta. Hoy, tu pueblo risueño, de techos rojizos, cobija al grueso y airoso torito de Pucará. Y entre el ciclo de la vida y la muerte, el museo lítico se armoniza en el entorno. ¿Quiénes labraron estas piedras increíbles? Estamos en la ruta del altiplano, tras los pasos de esta civilización. Este es el museo lítico de Pucará. Vamos a ingresar, vamos a conocerlo y vamos a iniciar una aventura museística. Nada menos que en el altiplano peruano, a 3.910 metros de altura sobre el nivel del mar. Vamos a conocer uno de los complejos arqueológicos más importantes del país, el complejo Pucará. Los objetos que han sido extraídos del sitio arqueológico se encuentran aquí, en el museo lítico de Pucará. Digo Pucará, no Pucará, para diferenciar la cultura de la ciudad de Pucará. Esto es, museos puertas abiertas en su ruta por el altiplano del Perú. Museo Lítico Pucará, el enigma de las piedras. Los museos están cambiando ya, es nuestro presente que guardado está. Las puertas abiertas del museo están ya, el humo del tiempo no se envolverá. Vamos al museo ya, vamos al museo ya, vamos al museo. Vamos al museo ya, vamos al museo, vamos al museo. Las puertas abiertas del museo están ya. Estamos con la ministra de Cultura, Susana Baca. ¿Cuál es el sentimiento de la ministra de Cultura en relación a Pucará en Puno? Nosotros sabemos que el Perú es un país riquísimo en patrimonio, riquísimo. Tenemos patrimonio para mostrar al mundo. Y Pucará es uno de ellos. Pucará nos ha dado una muestra de lo que han hecho las culturas, los antiguos peruanos, sobre la piedra. No muy lejos de Puno, existe un distrito pequeño, pero que guarda los tesoros líticos más vistos. Es Pucará. Allí disiparemos nuestras dudas, sobre quiénes eran los pucaras y el porqué de aquellas figuras tan misteriosas y laboriosamente talladas, que nos transportan a miles de años. ¿Acaso la decapitación era un tipo de privilegio? Es un poco difícil poder explicar cada uno de los detalles, pero sí es una expresión muy simbólica, muy sofisticada, muy compleja. Bueno, sería un poco difícil poder explicar a qué alcance llegó la ritualidad de Pucará. Esto lo sabremos en el transcurso del programa, cuando las piedras que usted verá nos develen sus misterios y está muy cerca en el distrito de Pucará, provincia de Lampa, a 106 kilómetros de la ciudad de Puno. El distrito de Pucará es un lugar sereno, donde lugareños y visitantes se desplazan con apacible serenidad, entre la transparencia azulada del espacio, que se condensa entre las casas, la plaza de armas y la iglesia Santa Isabel, y en su conjunto definen el paisaje como una fotografía. Pucará tiene muchas razones, muchos motivos, por los cuales ser considerado como una cultura muy importante dentro de lo que es el proceso histórico prehispánico, con desarrollos de arquitectura, de cerámica, de textilería, de metalurgia, etc. La Lito Escultura, o Escultura en Piedra de la Cultura Pucara, representa una de las tradiciones culturales más ricas y complejas que desarrollaron las sociedades altiplánicas. Constituye una elevada expresión del arte profundamente simbólico y ritual que expresa la cosmovisión de los pueblos. Se puede ver un esmerado trabajo de la piedra, con una iconografía bastante variada, algunos con peces, serpientes, batracios, felinos, camélidos, seres humanos, entre otros. Dentro de estos atractivos, a media cuadra de la Plaza de Armas, se perfila el Museo Lítico Pucara, desde 1978, con cinco salas que nos mostrarán su rico proceso histórico. Las salas, el espíritu de un pueblo. Recorrer las cinco salas del Museo Lítico Pucara es una suerte de presente lejano que vive para deleite de un mundo contemporáneo que quiere saber más de su pasado. Lo que tenemos son salas que albergan elementos líticos, que son estelas y monolitos de la cultura pucara. Dos salas que están dedicadas a esto. En la sala uno, sobresale la estela del rayo, una de las representaciones más simbólicas de la cultura pucara, representa un pez de río, estela en forma de suche, con representaciones de rombos, círculos, la cruz andina y la figura de rayo en la parte posterior. Se empieza a incorporar elementos como el sapo, algunos diseños de líneas quebradas, que probablemente sea un tipo de representación de solicitud a los dioses, ritos propiciatorios, como es lo que va a ocurrir con casi la mayoría de las litoesculturas pucara. En el recorrido, nos encontramos con una sala especial, las litoesculturas más asombrosas que nos darán muchas respuestas al observar a un personaje con rasgos de felino, con un atuendo especial, inclusive, pareciera que está tatuado. El arqueólogo Fernando Sosa nos explica. Igualmente, se puede apreciar otras representaciones impresionantes, como el monolito de un devorador, un personaje también antropomorfo, con rasgos de felino. Que se ve como que estaría devorando a un niño. Son testimonios de la ritualidad de la cultura pucara. En esta sala también aparecen algunas cabezas, pareciera que ya fueron las cabezas decapitadas. En el recorrido, nos encontramos con cerámica también de la cultura pucara, la cultura coya y algunos especímenes de la cultura inca. Y acá lo que vemos al fondo es una muestra de lo que es una exposición al aire libre de monolitos y estelas de la cultura pucara. Y en este espectáculo de geniales esculturas, siempre habrá tiempo para las leyendas urbanas, en la que la realidad supera a la fantasía, como la que envuelve a la escultura que denominan el sapo. Visto por ojos ajenos, guarda un parecido asombroso al ití de Steven Spielberg. ¿Simple parecido? Probablemente existirán otras teorías. Actualmente, como lo demuestra la alta cultura de pucara, sus descendientes han heredado las expresiones de arte y belleza, siendo pucara un pueblo de grandes artesanos por excelencia. Yo estoy pues desde, ya desde el momento que he nacido, porque mi papá, mi mamá, mi papá, mi mamá ha sido artesanos, y cuando de repente ella trabajaba, pues según quien mi mamá me cuenta, dice que más, cuando estaba trabajando, me estaba sin lactar y yo agarraba de la arcilla ya. El señor Arcadio Choque, trabaja en pucará, en escultura y modelado. Lo que antes fue su taller, lo está convirtiendo en un museo, mostrando sus obras ganadoras, y en ella sobresalen las vivencias cotidianas de pucará, con el clamor del artesano, que se aprecia en muchas de sus obras, entre ellas, el rescate del arte pucareño. Realmente hemos sufrido bastante por no salir al exterior, este trabajo que hemos tratado de hacer, es la creación del rescate del arte pucareño, donde hay artesanos, se llama el turopalache, y este turopalache está encadenado, todo está encadenado, y los hermanos artesanos, las hermanas, ellos piden la libertad. La inspiración del señor Choque, nos muestra que no descansa ni cuando duerme. A veces me sueño con trabajos que veo, que estoy haciendo, entonces a veces mayormente, quizás lo que me sueño es a vez en cuando una vida bastante, porque de mis sueños, lo que a veces en cuando copio los trabajos. En el museo, como en la vida cotidiana, estas esculturas no son fríos vestigios de la historia, son las voces que hoy resuenan en el altiplano. ¿Cómo conocer más a los pucaras? Iremos tras los pasos del lugar que albergó estos vestigios, para mostrar que los pucaras, fueron una cultura sólida. En pucara, en realidad hay que visitar, tanto el sitio ceremonial, como el templo calazaya, y también el museo lítico. La comprensión de lo que fue la cultura pucara, no es integral. Pucara tiene que ser promovido por las agencias de viaje, como una parada obligatoria. Nos hemos quedado sorprendidos con el material arqueológico, del museo o parque lítico de Pucará. Ahora nos vamos a incorporar hacia el monumento, hacia el complejo arqueológico, para conocer realmente este espacio ritual. Recuerden, no hay museo pequeño, no hay museo grande, todos son importantes, porque todos tienen la posibilidad de informar. Esto es Museo Puertas Abiertas, y acompáñenme en esta ruta altiplánica.